Me voy de aquí y ya me canse de rogarte Y de insistir por lo que ya no es Así te amé, más no voy a doblegarme Me doy la vuelta, es en serio, no volveré Así te amé, más no voy a doblegarme Me doy la vuelta, es en serio, no volveré Ya comprendí, lo nuestro ya no nos funciona Pues de tu parte veo que se acabó el amor Ya no te ruego, puedes hacer lo que quieras Así me duela, quedas libre corazón Ya no te ruego, puedes hacer lo que quieras Así me duela, quedas libre corazón Puedes volar libremente a donde quieras No te preocupes, no te voy a detener Yo trataré de superarte en poco tiempo Anda tranquila, no te vuelvo a molestar Yo trataré de superarte en poco tiempo Anda tranquila, no te vuelvo a molestar Esteban Velázquez y Wilson David Y dice Darío, Darío Canta bonito Te doy las gracias por todo el tiempo vivido Donde a tu lado siempre me sentí feliz Pero a ti se te acabó el amor por completo Y a que me quieras yo no te puedo obligar Pero a ti se te acabó el amor por completo Y a que me quieras yo no te puedo obligar Puedes volar libremente a donde quieras No te preocupes, no te voy a detener Yo trataré de superarte en poco tiempo Anda tranquila, no te vuelvo a molestar Yo trataré de superarte en poco tiempo Anda tranquila, no te vuelvo a molestar No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes y Gracias por ver el video.